Hola, buen día amigos de YouTube. El día de hoy continuamos con el tema número 2 de este curso básico de Forex. Para todas las personas que están pensando en invertir en este mercado financiero, bueno, este curso es muy importante porque es lo básico. Y el día de hoy vamos a ver unos conceptos básicos. El tema número 1, bueno, aquí está en las listas de reproducción, se titula ¿Qué es Forex? y puedes convertirte en millonario en el trading. Entonces ustedes se suscriben a mi canal, aquí en listas de reproducción, está en lo que viene siendo cursos de trading. Está el tema número 1 y este es el tema número 2 que vienen siendo conceptos básicos. Para todos nuestros referidos de XM, bueno, esta plantilla, este indicador muy muy bueno de super scalping, es gratis para todos, todos nuestros referidos, tanto del canal de Marlex Vídeos como de mi canal. Para los referidos activos en XM, es una estrategia de scalping que se basa en las rupturas. Entonces ustedes pueden ver el video tutorial de esta estrategia en el canal de Marlex Vídeos. Y ahora sí, vamos a continuar con lo que viene siendo este curso número 2. Estos conceptos voy a tratar de explicárselos de la manera más simple y más sencilla sin utilizar tecnicismos. Y vamos con el primer concepto, con el que significa broker. Un broker es una empresa intermediaria entre lo que viene siendo el mercado financiero de divisas y los traders, como tú y como yo. ¿Qué hace el broker? El broker compra y vende por ti cuando tú se lo ordenas. Y en los términos en que se los ordenes. Por supuesto que el broker cobra una comisión por el servicio que presta el de comprar o el de vender en nombre del trader que le está haciendo esa solicitud. ¿Por qué necesitamos un broker? Porque el broker tiene licencia para operar en el mercado financiero. Y en el mercado de Forex solo pueden invertir directamente los agentes y corredores autorizados. Imaginemos el broker como una casa de cambio gigante, donde nosotros compramos y vendemos divisas de cualquier parte del mundo. Esta casa de cambio, al igual que cualquier otra casa de cambio, nos ofrece un precio de compra y un precio de venta. ¿Y cuál es la ganancia de la casa de cambio? Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Si usted desea empezar a operar en el mercado de divisas, bueno, va a necesitar de un broker. Debe de seleccionar usted un broker para poder abrir su cuenta, que es como si usted seleccionara un banco para ir a abrir una cuenta en un banco. El broker que nosotros recomendamos y que nosotros utilizamos es XM. Y es como si, como le dije ahorita, como si fueran a abrir una cuenta en el banco. Uno va y abre una cuenta en el banco y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que depositar dinero en el banco para empezar a utilizar los servicios que el banco nos ofrece. Bueno, aquí en XM sí podemos depositar inmediatamente y mínimo son 5 dólares. Pero XM, cuando abrimos una cuenta por primera vez, nos da un bono de 30 dólares para que nosotros iniciemos a operar. Cada broker tiene condiciones diferentes. Nos ofrecen diversos beneficios y herramientas. Y cada broker tiene métodos diferentes y tarifas diferentes para cobrar. Por eso hay que seleccionar cuidadosamente el broker que se adapte a nuestras necesidades y a nuestras estrategias de trading. También deben de tener muchísima precaución al momento de elegir su broker. Porque bueno, siempre, como en todo, van a encontrar brokers ilegales. Lo primero que debemos de tomar en cuenta para seleccionar nuestro broker es que se encuentre regulado y que cuente con una plataforma robusta, segura y confiable. Debemos de encontrar un broker que se adapte a la forma en la que nosotros deseamos invertir. Si en algún momento no están satisfechos con el servicio que les está dando su broker, lo que hay que hacer es simplemente retirar el dinero del broker y buscar otro broker. Hay literalmente decenas de brokers para elegir, pero deben de tomarse el tiempo para informarse sobre todo lo que necesitan saber sobre ellos antes de hacer su decisión. El broker debe de tener bajos costos, debe de tener ejecución rápida de las órdenes en el mercado, debe de tener atención al cliente las 24 horas del día, debe de tener una plataforma de trading confiable, robusta y siempre disponible. Y lo más importante de todo es que se encuentre regulado por una agencia gubernamental. En Estados Unidos, por ejemplo, los brokers deben de estar regulados por la SFTC y por la NFA. Y a veces también por agencias de otros países como el FCA del Reino Unido, SFS de Suiza o la SIC de Australia. Deben verificar que el broker tenga al menos 5 años en el mercado y que tenga oficinas en diferentes países del mundo y de ser posible en el país en el que ustedes radican también. Es por eso que nosotros recomendamos XM porque cuenta con todas estas expectativas. Hemos probado con diferentes brokers y ustedes también lo pueden hacer si así lo desean. Unos cobran demasiado caros, otros no tienen atención al cliente, otros desaparecen nada más porque sí. En cambio, el broker XM tiene oficinas en muchos países, se encuentra regulado, tiene una atención al cliente las 24 horas y sus plataformas de trading son excelentes. Además, tiene una amplia trayectoria y experiencia. Bueno, es muy buena opción para que abran su cuenta con el broker de XM. Aquí yo les voy a dejar en lo que viene siendo la descripción el enlace si ustedes desean abrir una cuenta de trading en XM. El siguiente concepto básico que vamos a ver es el PIB y vamos a tomar como ejemplo este par de EURUSD y vemos que el precio actual es de 1 dólar con 1294 centavos. Vamos a tomar las primeras 4 decimales después del punto. Por lo tanto, la variación mínima que puede sufrir el precio es de 0.0001. A esta variación mínima se le denomina PIB. Si el precio cambia a 1 dólar con 12.95 centavos, quiere decir que se movió un PIB hacia arriba. Ahora bien, el tamaño del PIB es distinto para cada instrumento. Por ejemplo, el dólar tiene dos números después del punto, lo que viene siendo 0.35. Por lo tanto, el valor del PIB para este par es de 0.01. Así, en este instrumento, un cambio de un PIB hacia arriba dejaría el precio en 107.38 y hacia abajo en 107.35. Entonces, el PIB es el último decimal del precio y lo vamos a utilizar para medir nuestras ganancias o nuestras pérdidas. Este concepto ya se los expliqué en la clase anterior, pero bueno, vamos a darle un repaso. Todas las cotizaciones en Forex incluyen dos precios. El precio de venta y el precio de compra. El precio de venta siempre va a ser menor al precio de compra. Cuando ejecutamos una operación de venta o un CEL, debemos de considerar el precio más bajo. Es la cantidad que te van a pagar por el instrumento que ustedes están vendiendo. Y cuando se realiza una operación de compra o un BUY, hay que considerar el precio más alto. Es el monto que ustedes van a pagar. Y la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta se llama SPREAD. Es como cuando vamos a una casa de cambio. Si van a comprar, hay que pagar el precio más alto. Y si vamos a vender, nos van a pagar el precio más bajo. Esa diferencia es la ganancia de la casa de cambio. En este caso, esta diferencia es la ganancia del broker. El siguiente tema que vamos a ver o el siguiente concepto es el apalancamiento. Y esto viene siendo básicamente capital prestado. Cada broker ofrece un nivel determinado de apalancamiento. Y se refiere a cuánto dinero está dispuesto a prestarnos para que nosotros podamos realizar nuestras operaciones. Los apalancamientos los van a ver en términos de 25 a 1, de 50 a 1, 100 a 1, 200 a 1, etc. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un apalancamiento de 50 a 1 significa que por cada dólar que ustedes tengan en su cuenta, puedes controlar hasta 50 dólares de capital para hacer tus operaciones. Un apalancamiento de 100 a 1 te permite controlar 100 dólares de capital por cada dólar. Así, con un apalancamiento de 100 a 1, si tienen una cuenta de 1,000 dólares, se pueden abrir posiciones de hasta 100,000 dólares. Esto nos permite tomar beneficios mucho mayores con nuestro pequeño capital. Sí es muy genial, pero hay que tener mucho cuidado. Porque el apalancamiento puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si se abren posiciones muy grandes y utilizan mucho apalancamiento y el precio no se mueve en la dirección que nosotros habíamos especulado, se podría perder todo el dinero en muy poco tiempo. Más adelante vamos a ver gestión de riesgo y cómo pueden mantener su dinero seguro y no arriesgar más de lo necesario. El siguiente concepto que vamos a ver es lote. En Forex, las compras y ventas de monedas se comercializan en lotes. Cuando quieres comprar el monto estándar que te van a vender, es un lote. Cuando quieres vender, el monto estándar que te van a comprar será también un lote. Entonces, ¿cuánto dinero es un lote? Bueno, un lote estándar son 100,000 dólares. Sin embargo, no necesitas tener 100,000 dólares en tu cuenta para hacer operaciones. Recuerden el apalancamiento. Si tu broker te ofrece apalancamientos de 100 a 1, en realidad solamente necesitas 1,000 dólares en tu cuenta para controlar un lote. Si tu broker te ofrece un apalancamiento de 50 a 1, entonces se necesitan 2,000 dólares para controlar un lote estándar. XM también nos ofrece cuentas micro. ¿Qué es esto? Que se manejan micro lotes. ¿Qué es un micro lote? Es el 1% de un lote estándar, es decir, 1,000 dólares. Y con un apalancamiento de 100 a 1, solo se necesitan 10 dólares en tu cuenta para abrir operaciones de un micro lote. Bueno, ¿y para qué me sirve todo esto? Bueno, saber el tamaño del lote y del PIB en un instrumento financiero. Esta información que ustedes desean operar les permite calcular las posibles ganancias o las posibles pérdidas que van a tener por cada PIB que cambie el precio. También esta información les ayuda para que ustedes, según su capital, decidan si abrir una cuenta estándar o una cuenta micro. Aunque también en una cuenta estándar fácilmente ustedes pueden hacer operaciones micro. Y esto sería, al momento de realizar una orden, en lugar de poner un lote, bueno, pueden poner .01. Y esto equivale a un micro lote en una cuenta estándar. Si ustedes tienen una cuenta micro y desean hacer operaciones de un lote estándar, entonces lo que van a poner aquí serían 100 micro lotes. Vamos a ver un ejemplo de cuánto ganaríamos o cuánto perderíamos si hiciéramos una operación en el par de Dólar-Yen. Y vemos que la cotización de Dólar-Yen es de 107 con 30 centavos. Y bueno, queremos vender un lote estándar porque creemos que el precio va a bajar. El valor del PIB en este par es de 0.01. Entonces se divide el PIB entre la cotización y se multiplica por el tamaño del lote. Entonces estaríamos haciendo una división de 0.01 por 107 y ese resultado lo multiplicaríamos por 100.000. Esta es una forma. Y otra forma es que XM tiene calculadoras. Aquí en mi blog de Trading Activo escribí un artículo de cómo calcular el valor del PIB y del SPRINT. En lo que viene siendo la descripción del video les voy a dejar el enlace de este artículo. Y aquí vengo explicando muy claramente para que si ustedes lo quieren ver les quede más claro. Y aquí están dos videos tutoriales de cómo calcular el valor del PIB y del SPRINT. Para que lo vean a mayor profundidad. Y bueno, vamos a ver ahorita un ejemplo rapidito de cómo calcular el valor del PIB. Aquí en el artículo ustedes dan clic en lo que viene siendo la calculadora. Y los va a llevar a las calculadoras de Forex de XM. Y aquí tiene diferentes calculadoras. Entonces damos clic en calculadora de valor PIB. Y qué vamos a hacer. Vamos a seleccionar el par que deseamos. En este caso, dólar yen. La moneda, bueno, la moneda base viene siendo el dólar, el tipo de cuenta. Ustedes aquí ya ponen la estándar o la micro o el tipo de cuenta que tengan. Cuántos lotes desean invertir. Bueno, uno. Y le damos calcular. Y aquí nos sale que el valor del PIB es de 9.32. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada movimiento que haga dólar yen a favor, estaremos ganando 9 dólares con 32. Y si lo hace en contra, estaríamos perdiendo 9 dólares con 32 centavos. Y bueno, estas ganancias o pérdidas van a ser sumadas o restadas a nuestra cuenta. Si nosotros ganamos 20 PIB, estaríamos multiplicando 20 PIB por 9.32 y se sumarían a nuestra cuenta 186 dólares. Por el contrario, si la operación se fue en contra y perdimos esos PIB, bueno, nos estarían restando 186 dólares de nuestra cuenta. Bueno, espero que les haya quedado claro esto del valor del PIB. Si no, bueno, aquí les voy a dejar el enlace del artículo donde viene más detalladamente explicado y donde ustedes encuentran el enlace de la calculadora. Y ahora el siguiente concepto básico es SWAP. ¿Qué es un SWAP? Forex se encuentra abierto las 24 horas del día. Pero el broker tiene un horario de apertura y un horario de cierre de operaciones. Esto no significa que ustedes no vayan a poder hacer operaciones cuando el broker se encuentra cerrado. Por supuesto que sí pueden hacer operaciones. Pero después de las 5 de la tarde, en horario de la costa este de los Estados Unidos, esto cuenta como un nuevo día de operaciones. Entonces, si nosotros dejamos operaciones abiertas de un día para otro, esto quiere decir que, por ejemplo, abrimos una operación en la mañana y la dejamos abierta después de las 5 de la tarde, existe una tasa de interés que podemos ganar o debemos de pagar. Si no queremos nosotros pagar estos porcentajes, bueno, entonces tendríamos que hacer operaciones cortas y cerrar nuestras operaciones antes de las 5 de la tarde. Balance. Bueno, ¿qué es lo que viene siendo un balance? El balance es el saldo que tienen en su cuenta. Cuando se hace un depósito, el balance va a reflejar el monto que hayan depositado. Y este va a ser el dinero que se tiene disponible para retirar. Cuando hacemos operaciones, bueno, la cantidad ganada se suma a nuestro balance. Y cuando se pierde una operación, el dinero perdido se va a restar de nuestro balance. El balance no toma en cuenta las posiciones abiertas. Y solo va a cambiar una vez que se hayan cerrado las operaciones. Y este va a aumentar si cerramos la operación con beneficios y va a disminuir si lo cerramos con pérdidas. ¿Qué es equidad? Es el balance más las ganancias o pérdidas de las operaciones que tengamos abiertas. Por ejemplo, si abrimos una cuenta y depositamos $10,000, el balance y la equidad va a ser igual a $10,000. Y esto va a ser mientras no se hayan abierto operaciones. Pero al momento que empezamos a operar y abrimos nuestra primera posición, la equidad empieza a cambiar. El balance, bueno, este va a permanecer exactamente igual. Pero la equidad va variando segundo a segundo conforme va moviéndose la operación que nosotros tenemos abierta. Y esta va a ser igual al balance más las ganancias o el balance menos las pérdidas. Una vez que nosotros cerramos la operación o las operaciones que tenemos abiertas, el balance se va a igualar a la equidad de ese momento. Esto quiere decir que el balance, bueno, va a reflejar las ganancias o las pérdidas. Bueno, supongamos que abrimos una cuenta con $2,000 de capital como esta que está aquí. Entonces, bueno, tenemos un balance de $2,000. Y abrimos una posición de un lote estándar con un apalancamiento de $100 a $1. Por lo tanto, se requiere un capital mínimo para abrir una cuenta estándar de $1,000. Con el apalancamiento, por supuesto, de $100 a $1. Como aquí nada más hay $2,000, van a quedar $1,000 como margen. Y los otros $1,000 van a quedar como margen disponibles. Aquí tendríamos margen usado y margen disponible. Como aquí está margen libre y margen usado. Entonces quedará margen usado de $1,000 y margen libre de $1,000. Y estos $1,000 que quedan libres son para abrir otras posiciones o para soportar las pérdidas de las operaciones que vamos teniendo abiertas. Deben de tener muy clara la diferencia entre margen usado y margen disponible. ¿Por qué? Porque si las pérdidas superan el margen disponible, se van a tener que depositar más dinero en caso de que deseen mantener abiertas sus posiciones. Si no hacen esto, ¿qué va a pasar? Que el broker va a cerrar las posiciones automáticamente para limitar su riesgo. Entonces, bueno, nunca se debe de perder más de lo que se tiene en la cuenta. El margen call o llamada de margen es cuando el broker pide añadir más dinero a la cuenta. Esto es para soportar las posiciones abiertas. Y que en dado caso, estas vayan en pérdida. Y de no hacer caso a este llamado, bueno, el broker puede cerrar las posiciones automáticamente. Esto es para evitar que queden con saldo negativo. El nivel en el que se produce el margen call varía de un broker a otro. Por ejemplo, cuando tu equidad llega al 30% del balance, y este porcentaje puede variar de un broker a otro, el broker les va a avisar o el broker avisa con una llamada de margen que su equidad está llegando a niveles críticos. Por lo tanto, si desean mantener abiertas las posiciones, hay que fondear la cuenta. Y esto es añadir más dinero. Si no depositan, bueno, entonces hay que cerrar las posiciones para ya no continuar perdiendo y que no quede en saldo negativo su cuenta. Si después de que reciben el llamado y no depositan más dinero a su cuenta y tampoco cierran sus posiciones, bueno, entonces el broker las va a cerrar. De esta manera, bueno, se evita que su cuenta quede con saldo negativo. Y a esto se le llama stop out. Bueno, ¿qué es BIT ASK? Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo BIT y ASK. Ya lo habíamos visto en el curso anterior, pero vamos a verlo otra vez. Desde el punto de vista del inversionista, es decir, nosotros BIT, BIT se refiere al precio de venta. Es el precio al cual vamos a vender. Y desde el punto de vista del mercado, se refiere al precio de compra. Es lo que el mercado me va a pagar. Por lo tanto, nosotros estamos vendiendo y el mercado está comprando. ASK, desde nuestro punto de vista como inversionistas, es el precio al cual vamos a comprar. Es el precio que el mercado nos está ofreciendo. Por lo tanto, nosotros estamos comprando a este precio y el mercado nos está vendiendo a este precio. Así que en las cotizaciones siempre vamos a ver estos dos precios. El precio de compra y el precio de venta. Así que si queremos comprar, debemos de ver el precio ASK para saber cuánto vamos a pegar. Y si vamos a vender, debemos de mirar el precio BIT para saber cuánto nos van a pagar. Esto se refiere al precio máximo y mínimo de un instrumento financiero en un periodo determinado de precio. Pero por lo general, se utiliza para referirse a los máximos y mínimos del día. Entonces, vamos a poner aquí el pulsor en una vela. Y aquí vemos claramente que nos viene dando el precio de apertura, el HIT, que es el precio más alto, LOW, que es el precio más bajo, y CLOSE, que viene siendo el cierre del día. Bueno, ahora vamos a ver lo que es tendencia. Ya hemos les he dado muchos temas sobre tendencia, pero vamos a verlo otra vez aquí. Vamos a poner un periodo de tiempo más pequeño y una gráfica como esta, que nos está diciendo claramente que el precio ha ido disminuyendo. Entonces, estamos frente a una tendencia bajista. Aquí tenemos que los mínimos son cada vez más bajos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el precio va bajando. En cambio, en esta gráfica, vemos que los mínimos son cada vez más altos. ¿Qué nos está diciendo? Que el precio va subiendo. Entonces, estamos en una tendencia alcista. Algunas veces la tendencia es alcista y en otras ocasiones la tendencia será bajista. Y en otras ocasiones tenemos lo que viene siendo una tendencia lateral, que no tiene una dirección, sino que se encuentra sin una dirección fija. Que es esto, que los precios se mueven en un nivel estable sin aumentar ni disminuir demasiado. Y se le conoce como tendencia lateral o movimiento en rango. Un inversor que hace análisis técnico en sus gráficos, ¿qué hace? Bueno, traza líneas de tendencia para hacer análisis técnico en sus gráficos. Y esto también lo hace para establecer lo que vienen siendo soportes y resistencias. Orden de mercado. Bueno, ¿qué es esto? Así se le dice a una instrucción para comprar o vender. Ven, aquí en herramientas dice nueva orden y es una instrucción que nosotros le damos al broker para comprar o para vender. Esta es una orden que se coloca y es para ejecutarse cuando el precio llega a determinado nivel. Y aquí tenemos una orden pendiente y se va a colocar la orden cuando el precio llegue a determinado nivel. Si es que lo hace, por supuesto. Vamos a hacer un ejemplo. Identificamos que aquí está una resistencia muy importante y la marcamos. Entonces nosotros queremos abrir una posición cuando el precio llegue a este nivel donde marcamos la resistencia. Que viene siendo 1.13476. Porque nosotros suponemos que cuando el precio llegue a este nivel va a empezar a caer de nuevo. Entonces, bueno, no tenemos tiempo de estar vigilando que el precio llegue a este nivel. Pero cuando llegue a ese nivel nosotros queremos vender. Entonces podemos colocar una orden límite. Y aquí son los pasos. Tenemos herramienta, nueva orden, orden pendiente y aquí tenemos un cel límite. Y esto es solamente programar a nuestra computadora o a, bueno, en este caso a nuestro MetaTrader para que lo haga por nosotros cuando el precio llegue a ese nivel. Lo que le estamos diciendo a nuestra plataforma de trading es que cuando el precio llegue a ese nivel realice la venta. Y nosotros, bueno, nos podemos ir a disfrutar tranquilamente a la playita mientras dejamos nuestra computadora programada con esa operación. Entonces, cuando el precio llegue a este nivel se va a hacer la operación en automático. También le podemos poner un vencimiento. Le podemos decir a la computadora que si el precio tarda más de tanto tiempo ya no realice la operación. Esta es una orden muy similar a la anterior y es programar aquí nuestra plataforma de trading para que el precio llegue a, para que cuando el precio llegue a un nivel realice una orden de compra o una orden de venta. Pero la diferencia es la siguiente. Nosotros estamos, otra vez aquí con el ejemplo, en euro dólar. Entonces, pensamos que cuando el precio llegue a este nivel, el precio va a cambiar de dirección o va a cambiar la tendencia. Para este caso, vamos a poner una orden de venta como la que les acabo de explicar, que viene siendo un sell limited. ¿Por qué? Porque estamos pensando que el precio va a cambiar de tendencia y se coloca un sell limited. Colocamos la orden. Pero, si nosotros pensamos que cuando el precio llegue a este nivel no va a bajar, sino que va a continuar la tendencia alcista, que va a romper lo que es el nivel de resistencia, entonces le vamos a decir a nuestra plataforma de trading que compre. Y para esto, vamos a colocar una orden pendiente de Buy Stop. Colocamos la orden y si le queremos poner fecha de vencimiento, es en este apartado. Bueno, en resumen, el nivel actual del precio es este nivel. Y cuando el precio llegue a este nivel, si nosotros deseamos comprar porque pensamos que va a continuar a la alza, vamos a ejecutar una orden de Buy Stop. Y si llega a este nivel y deseamos vender, colocaremos un sell limited. Entonces, bueno, les voy a explicar qué es esto. Un take profit. Supongamos que programamos a nuestra plataforma de trading para que cuando el precio llegue a este nivel, venda, porque creemos que va a continuar a la baja. Y donde vamos a poner nuestra orden de retiro de ganancias bueno, lo vamos a poner a este nivel. Entonces, cuando el precio llegue a este nivel, va a vender. Y cuando llegue a este nivel, automáticamente se va a cerrar, cobrando nuestros beneficios. Esto es lo que viene siendo el retiro de ganancias. ¿Qué es el Stop Loss? La traducción de la palabra de esta frase, Stop Loss, es detener las pérdidas y es muy, muy importante. El Stop Loss es el cinturón de seguridad de la operación. Porque si nosotros abrimos una operación y esta se va en la dirección contraria, el Stop Loss es la orden que le va a decir a nuestra plataforma de trading que cierre esa operación. Y es como cuando vamos en un auto. Nosotros vamos en un automóvil, no pensamos que vaya a haber un accidente. Pero puede pasar cualquier situación que está fuera de nuestro alcance y podemos tener ese accidente. ¿Qué sucede con el cinturón de seguridad? Va a tratar de contrarrestar los daños para que suframos el menor. Así viene siendo el Stop Loss. Entonces, cuando nosotros entramos a una operación de trading, vamos a darle esta orden a nuestra plataforma. Supongamos, continuamos con el ejemplo de euro dólar, que el precio llegó a este nivel y nosotros hicimos una operación a la baja considerando que el precio iba a ir en esa dirección. ¿Qué pasa? Que aquí pusimos nuestra parada de beneficios y dónde vamos a colocar nuestro Stop Loss si el mercado se va en contra. Esto es lo que nosotros estamos dispuestos a perder en esta operación. Lo que nosotros estamos dispuestos a arriesgar. Y eso depende de la personalidad de cada inversor y de su capacidad también, del tipo de cuenta y del capital que tienen en su cuenta. Y de su gestión de riesgo, de su estrategia comercial. Entonces, dependiendo de todas estas circunstancias, ustedes van a poner el Stop Loss. Lo van a colocar y esa es la orden que le van a dar a su plataforma de trading para que cierre la operación en dado caso de que se vaya contrario. Entonces, si nosotros hicimos esta operación y el precio en lugar de bajar se fue a la alza, nosotros debemos de tener colocado nuestro Stop Loss. Si lo colocamos, por ejemplo, a este nivel, cuando el precio toque este nivel, la operación se va a cerrar. Pero como les dije, eso depende de su gestión de riesgo o recompensa. Entonces, bueno, les recomiendo que jamás olviden su Stop Loss y deben de tener ustedes su gestión de riesgo y su estrategia comercial para lograr tener éxito en el trading y poder ser rentables. Ahora veamos lo que es la volatilidad. En los mercados de divisas o en los mercados de acciones, el precio se da entre lo que viene siendo la oferta y la demanda. ¿Qué es esto? Bueno, estos son personas que están dispuestas a comprar y personas que están dispuestas a vender. Y esto, bueno, viene siendo lo que es una lucha. ¿Y esto qué hace? Esto hace que se provoquen variaciones bruscas en los precios por un momento dado o por un periodo determinado. Y el precio, bueno, también se puede ver influenciado por noticias económicas o algunos sucesos que disparan los precios en uno u otro sentidos. A eso se le llama volatilidad, al cambio que hay en los precios. Esto corresponde a cerrar una posición en cero. Esto es sin ganancias o sin pérdidas. Esto es cuando uno abre una operación ya sea de compra o de venta, siempre, siempre va a abrir en negativo porque el spray debe de ser cubierto para comenzar a ver ganancias. Así que si el precio se mueve en la dirección deseada, se van a empezar a acumular ganancias por cada pip que se mueva a favor. Los primeros pip a favor van a cubrir el spread. Ya pasado ese nivel, bueno, se va a comenzar a ganar dinero para nuestra operación. Cerrar una posición en breaking, esto significa, bueno, que la posición se cerró después de que la operación avanzó a favor, pero lo suficiente para cubrir el spread. Y para nosotros no resultó ni en ganancias ni en pérdidas. Este concepto se refiere a la diferencia entre el precio que muestra la plataforma y el precio real al que se lleva a cabo la operación. Es decir, los precios de los instrumentos o de las divisas pueden cambiar drásticamente en cuestión de milésimas de segundos. Por lo tanto, el tiempo que se demora la operación en ejecutarse, y esto es, a pesar de ser extremadamente rápido, puede dar lugar a un cambio en el precio. Y bueno, este valor nosotros lo podemos definir un tamaño máximo en pips que estamos dispuestos a aceptar cuando ejecutamos una orden. Así, bueno, si nosotros hacemos una operación y el valor excede la cantidad de pips que nosotros estuvimos dispuestos a aceptar, el sistema va a rechazar la operación y bueno, nosotros podemos volver a ejecutarla nuevamente cuando lo deseamos. El objetivo aquí siempre será comprar a precios bajos y vender a precios altos. De manera que, piensas que el precio va a subir, compras. Pensamos que el precio va a bajar, bueno, pues vendemos. Suena simple, pero bueno, no lo es tanto. Debes de hacer un buen análisis para predecir de manera fiable lo que el precio va a hacer. Forex te permite beneficiarte tanto si los precios suben como si bajan, pero debemos de tomar las decisiones adecuadas. Una buena estrategia y disciplina de nuestra parte son esenciales para triunfar. Asegúrense de comprender perfectamente bien estos conceptos y los tipos de órdenes y no hagan ninguna operación con dinero real hasta que hayan practicado y aprendido. También deben de asegurarse sentirse cómodo con sus operaciones. También deben de probar sus estrategias y sus sistemas de trading. Deben de conocer bien su plataforma de trading y deben de familiarizarse con ella y la deben de dominar. Deben de sentirse cómodos también con el broker, con su estabilidad, conocer los horarios, todas las herramientas y todos los servicios que el broker presta. También deben de ver las comisiones antes de hacer operaciones. Primero practiquen en cuentas demo y cada operación que hagan es muy importante analizarla, por qué ganamos y por qué perdemos. Hay que estudiar las decisiones que tomamos. Hay que aprender de todos nuestros errores. Hay que perfeccionar también nuestras técnicas. Y hay que colocar órdenes de mercado, poner las órdenes limited y las órdenes stop. Observa, debemos observar cómo funcionan y ver cómo se desarrollan estas operaciones. Lleven, por supuesto, su diario de trading y practiquen, practiquen y practiquen. Y cuando hayamos terminado de practicar, debemos de volver a practicar. No debemos de arriesgar nuestro dinero sin practicar, sin estudiar. No olviden jamás sus stop loss y nos vemos en la siguiente clase. Y les recuerdo, bueno, que esta estrategia es para nuestros referidos de XM. Ustedes pueden solicitarla ya sea por correo electrónico o por la página de Facebook, que les voy a dejar aquí el enlace de la página de Facebook. Y si no, bueno, también nos pueden contactar por Telegram. Si ustedes desean profundizar más en estos cursos, bueno, tenemos nuestros cursos de los canales premium. Que viene siendo el Premium Marlex y el Forex Premium. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les invito a que le den me gusta al video, que lo compartan en sus redes sociales. Que se suscriban a mi canal y a mi blog. Y nos vemos en el siguiente curso. Gracias. Gracias.